Este es el nuevo sistema innovador del fabricante automovilístico alemán BMW, un sistema de carrocería único sin ranuras. El Gina Light Vision Model no dispone de los elementos de la carrocería utilizados normalmente en vehículos, fabricados en serie, tales como faldón frontal, capó, aletas, puertas, pasos de rueda, techo, tapa del maletero y chapa posterior. La estructura metálica está cubierta por un tejido especial sumamente resistente y con extrema capacidad de dilatación, lo que permite que los diseñadores tengan un margen mayor para crear formas. La carrocería está compuesta por cuatro elementos, la más grande abarca desde la parte frontal del auto hasta la base del parabrisas y continúa hasta el límite posterior de las puertas. La capa exterior flexible es el principal componente innovador ya que diversos elementos de la subestructura son móviles, que controlados electrohidráulicamente cambian su posición según las condiciones dinámicas del carro y de acuerdo con la voluntad del conductor con el fin de modificar la forma de la capa exterior del auto y ampliar el tipo y la cantidad de las funciones del vehículo. El mejor ejemplo son los faros, que no están visibles si se encuentran ocultos bajo una cubierta textil especial, mientras no sea necesario iluminar la calzada, pero cuando el conductor enciende las luces del vehículo cambia la forma de la parte frontal.